Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina que fundó, somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios nuestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Buenos días Oremos por todas las víctimas de la pandemia Que el Señor los acompañe, los tenga en su gloria En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, humildes y penitentes, acerquémonos al Dios de la misericordia Y pidámosle, tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores Tú que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que padeciste por nosotros, para que sigamos tus pasos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño Para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios, que por tu gracia inefable Nos enriqueces con toda clase de bendiciones Concédenos pasar de nuestros antiguos pecados A una vida nueva Para que preparemos a la gloria del reino celestial El testimonio de nuestra vida Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Proecía de Daniel En aquellos días vivía en Babilonia Un hombre llamado Joaquín Casado con Susana Hija de Gelsías Mujer muy bella y temerosa del Señor Sus padres eran justos y habían educado a su hija Segunda ley de Moisés Joaquín era muy rico y tenía un jardín Junto a su casa Y como era el más respetado de todos los judíos Solía reunirse allí Aquel año fueron designados jueces Los ancianos del pueblo De esos que el Señor denuncia Diciendo En Babilonia La maldad Abra toda de los viejos jueces Que pasan por guías del pueblo Solían ir a casa de Joaquín Y los que tenían pleitos Que resolver acudían a él A mediodía cuando la gente se marchaba Susana salía Pasear por el jardín de su marido Los dos ancianos la veían a diario Cuando salía a pasear Y sintieron deseos de ella Permitieron sus pensamientos Y desviaron los ojos Para no mirar al cielo Ni acordarse de sus justas leyes Sucedió que mientras aguardaban ellos El día conveniente Salió ella como los tres días anteriores Sola con sus dos criadas Y tuvo ganas de bañarse en el jardín Porque hacía mucho calor No había allí nadie Excepto los dos ancianos Escondidos y acechados Susana dijo a las criadas Tráigame el perfume Y las cremas Y cierren la puerta del jardín Mientras me vayan Apenas salieron las criadas Se levantaron los dos ancianos Corrieron hacia ella Y le dijeron Las puertas del jardín Están cerradas Nadie nos ve Y si nosotros sentimos deseos de ti Así que consiente Y acuéstate con nosotros Si no daremos testimonio contra ti Diciendo Que un joven estaba contigo Y que por eso Habías despachado a las criadas Susana lanzó un gemido Y dijo No tengo salido Si hago Si hago eso Mereceré la muerte Si no lo hago No escaparé En sus manos Pero prefiero No hacerlo Y caer en sus manos Antes que pecar Delante del Señor Susana se puso a gritar Y los dos ancianos Por su parte Se pusieron también A gritar contra ella Uno de ellos Fue corriendo Y abrió la puerta Del jardín Al oír los gritos En el jardín La servidumbre Vino corriendo Por la puerta lateral A ver Que le había pasado Cuando los ancianos Contaron su historia Los criados Quedaron Abochornados Porque Susana Nunca había dado De que hablar Al día siguiente Cuando la gente Vino a casa De Joaquín Su marido Vinieron también Los dos ancianos Con el propósito Criminal De hacer morir A Susana En presencia Del pueblo ordenado Vayan a buscar A Susana Hija de Ejercías Mujer de Joaquín Fueron a buscarla Y vino ella Con sus padres Hijos Y parientes Toda su familia Y cuando la veían Lloraban Entonces Los dos ancianos Se levantaron En medio De la asamblea Y pusieron Las manos Sobre la cabeza De Susana Ella Llorando Levantó La vista Al cielo Porque su corazón Confiaba En el Señor Los ancianos Declararon Mientras Paseábamos Nosotros Solos Por el jardín Salió Esta Con dos criadas Cerró La puerta Del jardín Y despidió A sus criadas Entonces Se le acercó Un joven Que estaba Escondido Y se acostó Con ella Nosotros Estábamos En un rincón Del jardín Y al ver Aquella maldad Corrimos Hacia ella Los vimos Abrazados Pero no Podíamos sujetar Al joven Porque era Más fuerte Que nosotros Y abriendo La puerta Salió Corriendo En cambio A esta Le echamos Mano Y le preguntamos Quién era El joven Pero no Hijo Decírnoslo Damos Testimonio De ella Como era Anciano El pueblo Y jueces La asamblea Le creyó Y la condenó A muerte Susana Dijo Gritando Dios eterno Que velo Escondido Que lo sabes Todo Antes de que suceda Tú sabes Que han dado Falso Testimonio Contra mí Y ahora Tengo que morir Siendo inocente De lo que Su maldad Ha inventado Contra mí Y el Señor Escuchó su voz Mientras La llevaban Para ejecutarla Dios Suscitó El Espíritu Santo De un muchacho Llamado Daniel Y este Dio una Gran voz Yo soy Inocente En la sangre De este Toda la gente Se volvió A mirarlo Y le preguntaron ¿Qué es lo que Están diciendo? Él Plantado En medio De ellos Les contestó Pero ¿Están locos Hijos De Israel? ¿Con qué Sin discutir La causa Ni conocer La verdad Condenan A una hija De Israel? Vuelvan Al tribunal Porque eso Han dado Falso Testimonio Contra ella La gente Volvió A toda presa Y los ancianos Le dijeron Ven Siéntate Con nosotros E infórmanos Porque Dios Mismo Te ha dado La ancianidad Daniel Les dijo Separen Los lejos Uno Del otro Que los voy A interrogar Cuando estuvieron Separados El uno Del otro Él llamó A uno De ellos Y le dijo Envejecido En días Y en incrímenes Ahora vuelven Tus pecados Pasados Cuando Davas Tentencias Injustas Condenando Inocentes Y asorbiendo Culpables Contra El mando Del Señor No matarás Al inocente Ni al justo Ahora pues Que tú La viste Dime Debajo De qué árbol Los viste Abrazados Él contestó Debajo De una casa Respondió Él Daniel Tu calumnia Se vuelve Contra ti Un ángel De Dios He recibido La sentencia Divina Y te va A partir Por medio Lo apartó Mandó Traer al otro Y le dijo Hijo De Canaán Y no De Judá La belleza Te es el lujo Y la pasión Permitió Tu corazón Lo mismo Hacían Con él Las mujeres Israelitas Y ellas Por miedo Se acostaban Con ustedes Pero una mujer Judía No ha tolerado Su mandato Ahora dime ¿Bajo qué árbol Los sorprendiste Abrazado? Él contestó Debajo de una Encima Replicó Daniel Tu calumnia También se vuelve Contra ti El ángel De Dios Aguarda Con la espada Para Dividirte Por medio Y así Acabará Con ustedes Entonces Toda la asamblea Se puso a gritar Bendiciendo A Dios Que sabe Lo que esperan En él Se alzaron Contra Los dos ancianos A quienes Daniel Había dejado Convictos De falso Testimonio Para que Su propia Confesión E hicieron Con ellos Lo mismo Que ellos Habían Tramado Contra El propio Les aplicaron La ley De Moisés Y los Ajusticiaron Palabra De Dios Te adoramos Señor Al salmo Respondemos Aunque camine Por cañadas Oscuras Nada temo Porque tú Vas conmigo Aunque camine Por cañadas Oscuras Nada temo Porque tú Andas Conmigo Me guía Por el sendero Justo Por el honor De tu nombre Aunque camine Por cañadas Oscuras Nada temo Porque tú Vas conmigo Tu barra Y tu callado Me sosiegan Aunque camine Por cañadas Oscuras Nada temo Porque tú Andas Conmigo Preparas Una mesa Ante mí Enfrente De mis Enemigos Me unges La cabeza Con perfume Y mi copa Rebosa Aunque camine Por cañadas Oscuras Nada temo Porque tú Andas Conmigo Tu bondad Y tu misericordia Me acompañan Todos los días De mi vida Y habitaré En la casa Del Señor Por años Sin términos Aunque camine Por cañadas Oscuras No temo Porque tú Andas Conmigo Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es herida Y en ella Esperaré No me complazco En la muerte Del malvado Dice el Señor Sino que se convierta Y viva Tu palabra Tu palabra Padra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló a los fariseos diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos, Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús le contestó, Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo, porque no estoy yo solo, sino yo y Él que me ha enviado. El Padre, el Padre, en la ley de ustedes. Está escrito, el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí, de mí mismo, y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban, ¿Dónde está tu Padre? Jesús contestó, Ni me conocen a mí, ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas cuando enseñaba en el templo. Y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en estos días de la pasión del Señor, recordando a Cristo que en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al Padre, oremos también nosotros por todos los hombres. Respondemos a los plegarios diciendo, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Redentor del mundo que se ofreció a la muerte por su rebaño, libre a la iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Redentor del mundo que oró a gritos y con lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre por todos los hombres, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Redentor del mundo que experimentó en la cruz angustia y la tristeza, venga al auxilio de los que se sienten agobiados por sus propias culpas y les infunda confianza en su perdón. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Redentor del mundo, a nosotros, a sus siervos, que recordamos con veneración su cruz, nos reanime con la fuerza de su resurrección, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Amén. Padre Santo, acoge la súplica de tus hijos y conséguenos cuanto con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos, Señor, el amor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Bendito sea, Señor, el amor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. En el momento de presentar en el altar nuestras ofrendas, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Conced, Señor, a quienes celebramos estos santos misterios, ofrecerte como fruto de nuestra penitencia, la alegre pureza de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con todo el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Cuando en nuestro itinerario es la luz para el cual seguimos los pasos de Cristo, nuestro modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuarismal. Para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, y lo del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. 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 De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has librado por tu luz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y sus Obispos Auxiliares, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, con San Juan Eudes, San Miguel Arcángel, Los apóstoles cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que hemos recibido. Con fe y esperanza, digamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. Amén. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi Espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu corazón, y compruebo la pureza de tu gran amor, mi Espíritu se alegra en tu majestad, mi Espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar, para adorar, y contemplar tu santidad, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Oren. Los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos glorifican en nuestras malas inclinaciones, y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro, viviendo en las sueñas de Cristo, que viva y viva contigo, con los hijos de los hijos. Amén. Dile al Señor de sus pecados, el fuego que te suplica, para que llevando la vida santa, se vea libre de toda la felicidad. Por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios, todo el poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recientas sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Enrogarse a Dios. En bendición para todos. En bendición para todos. Mientras recorres la vida, tu nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Amén. Amén.